Ey, 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 es el MC, es mi pana, pero tranquilo pues pana Ey, yo sé que igualito vas a montarte con la banana Y tengo que destrozarte y escoñetarte frente al micrófono Yo vengo solo a maltratarte, solo voy a hacer esto liricalmente Pa' que tú seas que siempre rapido yo soy un rap No es romper la amistad, sino adelante todo a demostrar Que yo soy es el rap real, que tú eres un juguete Que te prometes, que tú quieres agarrar mi pene de pinto Repito que insisto y soy un machito haciendo como escrito Otro compasso, cuatro compasso Solo voy a destruir tu culo Habla de combate, pero solo eres un nulo Tú no puedes conmigo, ni con mi flow, ni con un coño madre Así que te voy a patear, te voy a mandar pa' el coño de su madre Ya, o qué te pasa, honey Si tú sabes que eres marico, como Barney, conmigo no puedes Yo soy el rapero, sincero y tú de pano, que lo que eres es un nero Es como coño te lo explico, mamá huevo pana, yo no soy marico Solamente ante el micrófono siempre te repico Y te explico las verdades como son, y son Entiende que yo tengo siempre pa' esto la convicción Yo soy protestante, tú no eres marico Pero pa' serte sincero, tú lo que eres mal cantante Desde aquí no sirve pa' un coño, esto es rap Y de panas que apuntes, rímate de tono Solo tengo un flow que es elegante Y que siempre que sale suena como el flow bien plamante Bien criminal, partiendo la instrumentale Pesadilla de nuevo destrozando tu parte anal El pilastroso, pesadilla el más loco El que está pendiente de ICD goloso Tú a mí no me ganas, este te espanta Tú eres un fantasma y te vas a caer de la cama Lo lamento, lo lamento, porque somos fanas Pero tengo que ganar y pasar pa' la segunda ronda Mejor buscarte una fonda pa' que me metas, pues loco Porque si no te voy a matar con flow y te voy a que dejas loco Este está loco, yo voy a ir pa' encima No necesito tiro ni pistola si no rima Me parto la tarima y soy el rap Que todo el mundo digan esto, quién es el que va a ganar Bueno, bueno, ton padre Siempre partiendo la libreta Yo no necesito una pistola y menos una vereta Solo la libreta que siempre pues me acompaña Y cuando entro, siempre sé que te doy la migraña Y con esta me despido Háblate claro, tú pa' mí eres un niño Un tríteres que a punta de hipo yo castigo Dando la creo, fogueo, un rafaneo Tú conmigo no puedes y se te van los meos Háblale claro, que en esto yo gano Y sigo siendo el trap la queo